Bueno, a ver, primero podemos jugar, eh, eh... Yo juego lo que quieras. Eh, podemos... ¿Por qué hacemos una encuesta? ¿Puede haber encuesta de tres? Eso fue muy turrio. Ok, jugamos a 24. Ok, yo puedo jugar lo que vos quieras. Te voy a darle el sexo. Jugamos a la basurita. A ver, eh... No, no, sí. Podemos empezar con el Fall Guys.